¿Qué es el programa de Media Business School? Y luego, no sé si tengo aquí el botón este. Imitar el éxito ajeno. Esto pasa bastante porque yo creo que el cine es una industria que tiene, es de prototipos, o sea, no hay una demanda clara como puede haber en otros sitios de decir, mira, la gente quiere ver ahora una película de un tío que quiere correr por todo Estados Unidos, o de un señor que está discapacitado y de golpe contrata a alguien para que le ayude. No es una industria así, aunque hay un algoritmo de la competencia de filming de Netflix que te dice, pues coge a David Fincher y a Kevin Spacey y tendrás una buena serie. No sé si hace falta un algoritmo para hacer esto, con esto yo creo que también podríamos hacer una buena película, una buena serie. Pero sí pasa bastante de seguir haciendo siempre lo mismo. O sea, que tú tienes una idea, tienes algo que te funciona. A veces nosotros, bueno, voy a empezar a, me he olvidado presentar, Filmax, más o menos igual conocéis, pero es productora, casa de ventas y distribuidora. Y también somos socios en una parte de cine. Con lo cual a veces nos llega, por poner un ejemplo de un proyecto a través de ventas internacionales, decir, ahora funciona pues el género. Funcionan los slashers, de golpe perfecto funcionan los slashers. En ese día empezamos a desarrollar un slasher, al cabo de dos años hay miles de slashers en el mercado, que eso también es algo que pasa bastante y es un poco el punto de vista después del elemento diferenciador. También dentro de lo que sería de siempre seguir con el mismo desarrollando y no salirse del guión, lo que nos pasa a nosotros con una franquicia que teníamos que era Rec, es que en un momento dado teníamos que hacer Rec 3. Rec 1, Rec 2 habían funcionado muy bien. ¿Esto está grabado o no? Si se está grabando, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. Y en ese momento dado, pues vino, Paco, que es un gran director, dijo, esta franquicia hay que darle una vuelta. Tengo una idea que es Rec 3. Y Rec 3 yo creo que es una película que a mí me gusta mucho, pero no da miedo. Es una película que no, para el público fan de Rec, no termino de gustarle, porque es una película diferente. Yo creo que allí fue un error más de marketing y posicionamiento que da la película. Si hubiera sido La boda de Clara o La boda de Ana, que lo se llama Clara, hubiera funcionado mucho mejor, porque mucho público que no fue a ver esa película porque se llamaba Rec, yo creo que le hubiera gustado mucho. Y el público de Rec, que sí fue al principio a verla porque eran fans, pues no les gustó. Con lo cual, desconoce el factor X. El factor X es un poco el por qué quiero hacer esta película, ¿no? Tú cuando decías hacer una película vas a estar igual tres años trabajando en esto y mejor que la motivación o el que te hace empezar este proyecto sea algo fuerte, sea algo que te motive y que pueda motivar y traer a mucha más gente sobre el proyecto. Voy a aprovechar para hacer un poco de propaganda y aprovechar un error de Marisa. Vamos a estrenar una película el 4 de noviembre, el último trimestre del año, después de San Sebastián, que se llama Cien metros. Es una película con Dani Rovira, Carla Alejalde. ¿Y por qué decidimos hacer esta película? ¿Qué es lo que nos motivó y lo que al final hemos conseguido sumar mucha gente al proyecto siendo un director novel, que es Marcel Barrena, que había hecho un documental? Esta está basada en un caso real, en una historia de un señor que se llama Ramón Arroyo, que era una persona de 35 años, con una vida normal, y que le diagnostican esclerosis múltiple. Y él nunca había hecho deporte y de golpe decide hacer un Iron Man. Y nosotros, pues, nos pareció que después de conocerlo a él y la historia, una historia de superación, que nos gustó mucho, y luego hemos ido trabajando este guión y hemos llegado a hacer una película que nos ha gustado mucho. Como lo cual yo creo que aquí sí que empezamos con un elemento especial, que era esto, que era el disparador, y hasta llegar incluso a hacer algo que un poco decía Marisa antes, que incluso hemos hecho un test screening al final, para llevarlo más hacia algo de marketing. Es algo que no se hace mucho en España. Yo creo también por miedo a ver qué sale. En este caso salió muy bien. Con lo cual, estamos contentos y tenemos un poco todos los elementos, que yo creo que es una historia de superación, con un casting que es Dani Rovira, Cargara de Halde, que es un casting en este momento yo creo de lo más popular. Una historia bonita, una historia que funciona muy bien. Y que incluso el pase que hicimos son, con músicas de referencia, sin etalonar, sin mezclar, que esto es algo también que es un poco un error bastante de productores de enseñar las películas cuando están terminadas. Bueno, nadie sabe verlas, pero bueno, en este caso lo hicimos también. Y funcionó. Pero yo sí pienso un poco que es esto, que es de, igual el año que viene estar aquí para contar los errores que hemos hecho, pero que en este caso sí tenemos todos los elementos, pero podría ser un poco una historia diferente que podría funcionar. Director con otra visión. Aquí voy a poner varios casos de lo que sería talento, que es básicamente lo más importante para una película, es el director, el guionista, el casting y luego lo que sería el equipo técnico. Tú tienes una visión, dices, pues por ejemplo, vas a ir con el ejemplo de 100 metros, que vamos a hacer esta película. Y de golpe buscas un director que todo lo que ha dirigido no tiene nada que ver con eso, pero por lo que sea lo pones. Esto puede parecer algo que nadie hace, pero pasa bastante. O sea, nosotros también, incluso nos ha pasado con opcionar un libro de golpe y decir, bueno, este libro nos gusta porque tiene este factor X, ¿no? Por ejemplo, opcionamos un libro que se llama Todas las chicas besan con los ojos cerrados. Este libro era una comedia romántica escrita por un chico y que tenía por nosotros algo especial. Y luego decidimos que el guionista se adaptara al mismo. Primer error que nunca hay que hacer, pero nos convencieron. No lo hagáis. Luego, de golpe, el pobre guionista empezamos como a cambiar bastante, porque nosotros trabajamos bastante en equipo. Para lo bueno y para lo malo tenemos ventas internacionales y distribución y producción en la misma empresa. Con lo cual, sería perfecto para coordinarnos y que no hubiera ningún fallo, pero por otro lado, tampoco tenemos un frontón. Pero bueno, en este caso sí que volvimos un poco loco al guionista, llegándole para aquí y para allí. Y cambiamos varias veces de director, porque lo que era el elemento diferenciador, que era un libro gamberro, escrito por chicos, en un momento dado incluso tuvimos a una directora mujer que lo trajo hacia un drama personal de la maternidad. Con lo cual, aunque parezca difícil, cosas que son muy de sentido común, los productores muchas veces nos equivocamos. Pero bueno, esto aunque esté grabado, yo creo que está bien reconocer un poco que el sentido común no siempre funciona y aunque sea más de producción que de marketing, es una, como decía Marisa, es una industria con muchos egos y muy subjetiva. O sea, por ejemplo, sobre un póster todo el mundo opina. Tienes un póster, preguntas a quien sea, todo el mundo tiene una opinión muy elaborada. Sobre un plan financiero en Excel, un plan de recuperación, ya da más pereza la gente opinar. Pero sobre todo lo que sea marketing, yo creo que es algo que está como poco respetado, poco profesionalizado y poco trabajado por muchos productores españoles. Aunque realmente, ya sea por estar, por falta de medios también, porque al final un productor, quieras que no, hace miles de cosas en España y con pocos recursos. Pero es verdad que muchas veces cuesta mucho llegar con el tiempo y la energía y con conocimiento para pensar todo esto. Sí, estoy un poco disperso, pero... Guionista con otro tono. Bueno, guionista con otro tono, esto también es algo bastante habitual que cuando tú, o que puede pasar de cuando tienes muy claro el proyecto que quieres hacer y por qué quieres hacerlo, no buscar el guionista que sea más adecuado para llevar ese proyecto. Porque parece mentira, pero la visión que tú tienes cuando empiezas una película, yo creo que cuando tú empiezas y decís, quiero hacer esto, tienes que decir, vale, quiero hacer esta película, la quiero hacer por esto, con este director, con este guionista, y el póster con el que vaya a salir ese día va a ser así, porque este es mi público, esto es lo que debería ser. Pero desde el principio hasta el final pueden pasar muchas cosas y el elemento clave para empezar, y el primero es el guionista, que esto es muy importante que todo el mundo comparta y hablar mucho también, que es algo que muchas veces no pasa antes de empezar a hacer el trabajo de desarrollo. Malos compañeros de viaje. Aquí un poco también, siguiendo lo que decía Marisa, nosotros coproducimos muchas películas. O sea, coproducimos con Europa, con Canadá, con Estados Unidos, coproducimos por necesidad, porque es verdad que el 30% igual de, dentro de nuestro modelo de financiación, 30% son ventas internacionales, más o menos otro 30% viene de coproducción y el resto viene de España. Luego, ¿por qué coproducimos? Por dinero, pero hay veces también que creativamente te aporta mucho. Y allí es cuando es muy interesante hacer los deberes y tener muy claro con quién te vas a asociar. Porque en este caso, la visión que tengan de la película, el rodaje, cómo van a ser como productores de campo, qué acceso tienen al casting, cómo pueden trabajar el guion, cómo pueden trabajar creativamente, cómo pueden buscar un buen distribuidor en su territorio. Todo esto es básico y, idealmente, hay que buscarlo cada vez, aunque más se adecue, pero es mucho trabajo. Por eso es como conocer aquí a tu futura mujer durante tres años cada vez. Y si haces dos o tres películas al año, pues puede ser de bastante tiempo. Y bueno, dentro de más de los compañeros de viaje, también estaría clara la distribuidora. En este caso, nosotros lo tenemos un poco todo integrado. Pero, ¿qué distribuidora y qué casa de ventas internacionales? ¿Y con qué cadena trabajas? Hay muchas veces que ves un proyecto que no entiendes por qué está en Televisión Española, o por qué está en Antena 3 o por qué está en Telecinco. O que no entiendes por qué se ha ido igual con Wild Bunch o con una casa de ventas que igual tiene muy buena reputación, pero que sabes que lo va a poner al final de su catálogo. O que no entiendes por qué ha cogido esta distribuidora que lo que hace bien son películas Feel Good para ir a los Verdi. Pero esto, que es algo que yo creo que es bastante obvio y de conocimiento del sector, pasa mucho, que no sé muy bien por qué pasa. En nuestro caso no podemos cometer este error porque tenemos todo integrado, pero si no, seguro que lo cometeríamos también. Pero es algo que muchas veces no entiendes cómo dentro de la industria una película se sitúa ya con unos socios que no son los más adecuados. Esto en la teoría siempre es más fácil que la práctica. La foto fija y el bocadillo. Esto lo ha contado un poco Marisa, pero esto pasa mucho de... Aquí más que el director o el director de producción es el ayudante de dirección, hay que malarse. Que muchas veces la pelea entre el productor y el ayudante de dirección es que el ayudante de dirección siempre quiere siete semanas más. Tú le traes una película, la que sea, siempre... No, no se puede rodar con esta semana, siempre el doble. Y luego cuando llega el día de rodaje, evidentemente está todo muy apretado. Pero nosotros siempre intentamos bloquear y a veces lo conseguimos o a veces no, pero por lo menos bloquear una tarde o tres horas para tener al diseñador del póster, al fotógrafo y a los actores principales allí en el set y hasta tener claro el póster que queremos hacer. Y, por ejemplo, en el caso de incidencias con Jordi Reince lo hicimos, teníamos allí un vagón y lo aprovechamos todo y hicimos un póster que salió bastante bien porque si no realmente tienes que hacer magia cuando llega el momento del estreno. Por ejemplo, Dani, ahora que vamos a hacer otras fotos, tiene barba cambiado hasta no sé dónde, Dani Rovira. Es un follón y no es... O sea, sale a cuenta siempre pensar muy bien qué póster quieres y qué materiales necesitarás. Igual que la foto fija, que aquí en España siempre se produce con muy poco dinero, foto fija es el primero que salta. No, que venga dos sesiones, no sé qué. No. Ya sacaremos pantallazos del negativo, no sé qué. No. Foto fija que esté allí y que haga fotos que estén bien. No fotos de los eléctricos y tal, que son divertidas para ver, pero que haga fotos como que realmente puedan servir para luego dárselas a tu distribuidora, a tu casa de ventas y para tener buen material para prensa y todo esto. Las redes para los becarios. Aquí, becarios es con todo el cariño. Es becarios porque van cambiando. O sea, es algo también que pasa mucho, que es decir, las redes sociales no pasa nada, ya lo lleva el becario. O sea, esto ha pasado siempre. O sea, pasa muchas veces. Y no se le da la importancia que tiene que ver. O que las lleve el director. No, ya lo lleva el director. No, el director no. El director igual quiere promocionarse a él mismo. O igual se aburre y empieza a enviar el tuit que sea. O igual tiene que estar haciendo otra cosa. Tiene que estar en el montaje, tiene que estar nos supervisando el talonaje, la música. Yo creo que aquí sí que, igual sí hay algunas empresas que lo hacen más profesional, pero sí que hay un potencial de crecimiento muy importante. Para eso seguramente tienes que tener muy claro tu público y cómo llegar a él. Igual es un público que no está en los medios tradicionales, pero aquí sí que, igual la gente de prensa y distribución sabe mucho más. Pero sí que nosotros tenemos un problema, incluso para manejar, en Recreo teníamos casi un millón, ahora no me acuerdo, pero de usuarios en una página. Esto es un valor, pero eso hay que saber. Hay que tener gente realmente experta, ¿no? Como en cada campo. No sé si subí muy rápido o muy lento, pero... Sin artworks no hay ventas. Eso es un poco lo que veníamos contando, de tener muy claro la creatividad o cómo vas a vender la película. Y para eso necesitas material muy potente. Es un poco ya repetitivo lo que hemos contado Marisa y yo antes. Pero realmente tener muy claro qué póster estará el día que alguien va al cine. Aún hay gente que va al cine y dice, ¿qué peli veo? Aún hay gente que hace esto. Yo a veces estoy en el cine y me fijo y tal. Pues tienes que tener un póster que la gente lo vea y diga, quiero ver esta película. Y que luego, cuando va a ver esta película, no la hayas engañado. O sea que el póster encaje con el tráiler y encaje con lo que ha visto. Y luego igual la va a recomendar a alguien, ¿no? Porque eso es bastante importante. Y eso otra vez, yo creo que lo ideal sería, desde el primer día que decides hacer una película, tener claro cuál va a ser tu material de marketing, de venta, hasta el último día. Y el material de distribución en España no tiene que ser el mismo que tendrás en Polonia. Nosotros hicimos una película que se llama Fluqueta Neu, Copito de nieve. Que era de copito de nieve que se excavaba del zoo, animación, imagen real. En Polonia hizo más taquilla que en España. Porque tenemos un muy buen distribuidor. Él cogió el póster, puso copito de snowflake en Barcelona, copito en Barcelona, puso allí a copito, con el gorila, en el Parc Güell, con un trancadís allí muy bonito, y pam, hizo un taquillazo. Luego, si de golpe el director dice no, o sea, yo, hay directores que tienen aprobación del póster o distribuidor, o productores que dicen no, 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 este póster no. No, cada uno, cada distribuidor conoce su mercado. Yo creo que eso es una industria, a no ser que seas, no sé, Wes Anderson o Jim Jarmusch, que no sé si tenemos muchos aquí. Pues, no sé, yo creo que hay que confiar en el distribuidor que se va a jugar su dinero y que al final tú quieres que la película se vea. O deberías querer, si no eres Albert Serra. Y, ¿es de Mallorca o no? No. Me gusta mucho, de Bañuelas. El baile de los timings. Esto es un poco también el tema de la fecha de estreno. Que aquí también hay un tema bastante de egos, que es de, yo he puesto la película tal día que se quite el otro. Que también es un tema, es más de distribución, pero como productores sufrimos. Y aquí sí que si no tienes Antena 3 o Telecinco, tienes que ser muy bueno y no puedes fallar en nada de timings ni de marketing. Nosotros, otra vez, propaganda 4 de noviembre, 100 metros. No falléis. Pero es verdad que el último trimestre, bueno, es complicado. Hay que ser muy bueno y aquí es donde el distribuidor es el que realmente te tiene que aconsejar como productor y que es el que tiene que conocer perfectamente. Haber visto qué películas de las que se van a estrenar, en qué fechas, tener muy claro la estacionalidad. Yo sé de alguien que propuso estrenar una película el día de Star Wars. Yo estaba en esa reunión y no entendía por qué. Me decían, no, 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 Star Wars no es para el mismo target. Yo dije, a ver, el target de Star Wars es de un niño de 5 años hasta mi padre. Pero esto que parece surrealista pasa y pasa en las mejores familias. Con lo cual, ser conscientes de la película que tienes y de que tienes la competencia, analizar el mercado. Y olvidar el factor X. Esto vale intercalado en cualquier sitio, pero otra vez, ¿por qué quisiste hacer esta película? ¿Por qué un día, hace tres años, decidiste, pues igual con la ayuda del programa Media Desarrollo o no, empezar allí a hacer lo que sería un día una película? ¿Y por qué? O sea, no olvidar esto. Yo creo que lo hablo bastante, sobre todo con directores, guionistas o incluso con la gente de la empresa, decir, pero no, no, volvemos atrás. Hace tres años, ¿por qué dimos luz verde a este proyecto? Por esto, ¿no? Y ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Lo preguntas, ¿eh? Para si nadie se ofende. Y esto yo creo que pasa bastante también. Y nos pasa a nosotros, que estamos todos en una misma oficina, con lo cual imagino que pasará más allá afuera. Bueno, pues muchas gracias. Espero que no fuera muy aburrido. Y lo voy a probar. Gracias. Gracias. Gracias.